Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Consideras que te cuesta trabajo decir que no, y por obligación dices que sí todo el tiempo. Es claro que la palabra no tiene una connotación negativa y que la relacionamos con aspectos como el egoísmo y la apatía. Nos enseñaron a que siempre debemos estar a la disposición de los demás y hacer lo posible por conseguir la aprobación de otros, lo cual significa que debemos decir sí a todo lo que se nos pide. Crecimos con esta creencia arraigada y por eso cada vez es más difícil entender en qué momento debemos trazar límites. Nos cuesta trabajo reconocer hasta dónde estamos dispuestas y dispuestos a sacrificar. Es importante saber que si siempre decimos sí a otros, es inevitable que nos estemos diciendo no a nosotros mismos. Así que pregúntate, ¿cómo vas a aprovechar tu tiempo? ¿En qué objetivo canalizarás tu energía? Lo que sea que elijas estará bien, pero alguna opción tendrás que decirle que no. Y eso no tiene nada de malo. Sin darte cuenta hay veces que te pones al final de tu propia lista. Te niegas a hacer lo que tú quieres por decir que sí. Si en tu vida solo haces las cosas que los demás quieren, si siempre aceptas compromisos, proyectos u obligaciones que no te gustan, cada día estarás más lejos de sentirte bien y en paz. Por eso es tan importante tener nuestras prioridades claras. Siempre que digas que sí a algo, piensa qué le estás diciendo que no en su lugar. Si le estás diciendo que sí a un nuevo proyecto de trabajo, le estarás diciendo que no a más tiempo de calidad contigo y de descanso. Así que detente y pregúntate, ¿qué necesito hoy en mi vida? ¿Qué quiero hacer? Solo tú sabes la respuesta y solo tú puedes actuar adecuadamente. Trata de que tus decisiones surjan de una necesidad real en tu vida. Que sean el resultado de un proceso de reflexión interna. Evita aceptar cosas por presión social o por obligación. Aprender a decir que no será un proceso que te liberará y te ayudará a convertirte en una persona autónoma que controla cada paso de su vida. Tú eres quien decide qué haces y por qué lo haces. No dejes ese poder en las manos de alguien más. Para hacerlo más fácil, debes eliminar todo sentimiento de culpa, ponerte como tu principal prioridad y encontrar las maneras más asertivas de comunicarte. Cuando tengas que declinar una oferta o negar un favor, busca maneras amables de hacerlo. Si quieres y lo consideras necesario, puedes explicar tus razones para hacerlo e incluso puedes ofrecer alguna alternativa. Recuerda que el hecho de que alguien te pida o te ofrezca algo no lo convierte en una obligación para ti. Estás en todo tu derecho a decir que no. Y eso no te convierte en una mala persona. Cuando te sea posible estar ahí para los demás y ayudarlos con lo que puedas, será increíble. Pero en el momento en el que tengas que descuidarte a ti para hacerlo, es momento de decir que no. Conviértete en tu prioridad. Asegúrate que tú seas la última persona a la que le digas que no. Gracias por estar aquí. Que tengas un gran día.